En este preciso momento, las autoridades, tanto de la Defensa Civil como la Armada Dominicana, Fuerza Aérea Dominicana, las unidades del 911, entre otras instituciones de socorro y servicio, se encuentran en este momento, realizando labores de búsqueda con el objetivo de visualizar, por lo menos, los cadáveres de aquellas tres personas que desde ayer, domingo, de resurrección, se encuentran desaparecidas en las aguas del Océano Atlántico. A las 24 horas, el cadáver podría flotar, pero ustedes han visto todos los esfuerzos, se han hecho la vía marítima, aérea, helicópteros, aviones, barcos, lancha, porque en el lugar que está, es muy difícil, es una zona muy difícil. En tanto que a medida que pasa el tiempo, la angustia y la desesperación se apodera de los familiares de aquellas tres personas que hasta este momento no han podido ser rescatadas de las aguas del Océano Atlántico. Usted sabe que duele, 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 pero estamos esperando, están haciendo la lucha por rescatarlo, como se puede, están haciendo la lucha. Yo me siento un poco triste, porque es un hijo, una pérdica de un hijo, pero yo tengo la esperanza de Dios que lo que los rescates están buscando, yo tengo la esperanza de Dios que lo van a encontrar, yo lo encuentro, porque me siento desesperada. Imagínate, es una pérdica de un hijo. Yo lo que tengo son un año y pico que me di uno, y ahora tengo que jugar con dos veces. Una de las cosas más, no tenían conocimiento, quizás el muchacho de la Defensa Civil tenía todo su conocimiento, pero que ahí se encuentra una famosa paila, nosotros le decimos paila, un curso de experiencia, donde la corriente, tú no sabes si está para la derecha, para la izquierda, para adelante o para atrás, lo que hace que imagínate tú, tiras tú un cangrejo a una paila, es un agua, se ahoga porque no sabes por dónde subir ni por dónde bajar. Vale resaltar, Lamur, que las autoridades, tanto de la Armada Dominicana como la Fuerza Aérea Dominicana, de igual forma el Ejército, la Defensa Civil, Rescate Ámbar, entre otras instituciones de seguridad y socorro, se encuentran trabajando desde bien temprano, utilizando los equipos necesarios, como es el caso de helicópteros, avionetas, drones, entre otros equipos, para dar con el paradero, por lo menos de los cadáveres de estas tres personas, que desde el día de ayer, como ya hemos recalcado, pues se encuentran desaparecidas en las aguas del Océano Atlántico. Por el momento, es todo lo que tengo, regreso contigo, buenas tardes.